bienvenidos amantes y no amantes de este bonito deporte llamado fútbol a un capítulo más de reseñando jersey en esta ocasión reseñaremos un jersey especial para toda la afición celeste ya que se trata del jersey del equipo del cruz azul de la marca italiana fila en su versión de visita modelo que utilizó a la temporada siguiente del último campeonato logrado en el torneo invierno 1997 el jersey es básicamente igual con el que jugaron la final recibiendo sólo unas cuantas actualizaciones en el acabado de los estampados del patrocinador en el escudo ya que vienen bordadas las ocho estrellas de los campeonatos de la máquina y en el diseño de la tela este jersey fue utilizado para la temporada invierno 1998 verano 1999 la marca fila vistió a los cementeros del cruz azul por un periodo de cinco años empezando en el torneo primavera 97 y terminando en el clausura 2002 el textil con el que se confecciona este jersey es 100% poliéster está tejido a dos hilos uno mate y el otro satinado técnica que estaba de moda por aquellos años para darle un diseño único y especial a la tela en este se pueden visualizar los escudos del equipo y el logo de la marca intercalado sobre toda la superficie de la tela el entallado del jersey es holgado en esta época los jerseys eran confeccionados con entalle amplio y los jugadores lo utilizaban lo más suelto posible el diseño es sencillo el corte es recto y el cuello es tipo mao elaborado en cardigan color azul rey en medio cuenta con dos franjas en color blanco y rojo que lo recorren a todo lo largo del cuello cuenta con dos botones para ajustarlo la tela es a un solo color y el patrocinador al frente de la playera es completamente sublimado sobre la tela patrocinadores de pepsi en la manga izquierda y en la espalda son termo formados y termo adheridos el material con el que se produjeron es en velvet la impresión se ve muy bien definida teniendo en cuenta que esta playera fue confeccionada hace 22 años cuando aún no se contaba con tanta innovación tecnológica en cuanto a la aplicación de vinil textil como es hoy en día el escudo del equipo está abordado sobre un fondo de tela satinada en color blanco y aplicado sobre la tela el bordado se nota de excelente calidad y presenta una muy buena definición el logo de la marca está abordado en 3d directamente sobre la prenda la cual contrasta completamente sobre el jersey el diseño de las mangas es un poquito más largo en comparación a los jersey de hoy en día aunque en aquella época ese largo era el normal o estándar no trae dobladillo en su lugar se presenta el puño en cardigan con el mismo diseño que lleva el cuello en la manga derecha podemos encontrar el microbordado el logo de la federación mexicana de fútbol y en la manga izquierda bueno viene el logo de pepsi el detalle de personalización lo percibimos en el diseño del textil es algo que hoy en día ya no se maneja pero esto hace que la playera sea un poco más pesada y la tela sea más áspera en nuestra actualidad las telas son muy genéricas y son la misma para todos los equipos y más cuando una marca tiene muchos equipos que patrocinar la ventaja es que las telas son más ligeras y ayudan a los futbolistas a tener una mejor evaporación del sudor en la parte baja derecha viene bordado en fondo negro la etiqueta que valida la originalidad del jersey incluye el escudo de la cementera la marca de azul sport y el escudo del equipo esta etiqueta está cocida sobre la playera la parte trasera de la playera es completamente lisa en lo alto de la espalda podemos encontrar únicamente al patrocinador que está en velvet como se visualiza bien pero que era un poco incómodo para los jugadores ya que en hacer un mínimo de actividad física esa área empezaba a hacer la primera en transpirar ya que su base es plástica y no permite la correcta respiración de la piel haciéndolo un poco pesado y molesto cuando ya se estaba dentro de un partido de fútbol en general el jersey es muy sobrio y meramente enfocado a la moda que se vivía a finales de los 90s el kit completo del modelo de visita está compuesto por un short en color azul rey y medias completamente blancas si aún no te has suscrito a nuestro canal aprovecha esta pequeña pausa para hacerlo te invitamos a activar la campanita para que youtube te notifique cuando subamos un nuevo vídeo a continuación te dejo el dato histórico el último campeonato del equipo cruz azul fue hace 22 años con 10 meses precisamente el 7 de diciembre de 1997 de aquel lejano torneo invierno 97 imponiéndose sobre los esmeraldas de león el partido de ida se juega en el estadio azul el juego fue muy intenso en la primera parte y a los 8 minutos del segundo tiempo alberto garcía jugador de león comete una infracción al tapar con las manos un disparo del equipo cruz azul cometiendo un penal inminente y benjamín galindo es el encargado de marcar el único gol del encuentro el cual pone en ventaja momentánea a la máquina celeste para el partido de vuelta ya en casa del equipo leonés los locales se adelantan en el marcador por parte de espinosa empatando el marcador global hasta ese momento el partido finaliza en su tiempo regular lleno de llegadas y entradas muy ríspidas ya en tiempos extras en ese entonces aplicaba el gol de oro por ahí del minuto 97 del primer tiempo de compensación el arquero comiso provoca un penal sobre carlos hermosillo en una jugada por aire se equivoca y cuando ambos estaban sobre el pasto le proporciona tremenda patada sobre su rostro lo cual provoca una herida en su cara el mismo carlos hermosillo cobraría y anotaría el penal dándole el octavo campeonato a la máquina celeste del cruz azul cruz azul es un equipo que en la mayor parte de los torneos se la pasa peleando en la parte alta de la tabla y a pesar de que los campeonatos no han llegado como los aficionados quisieran es un equipo de garra y entrega que está en espera y trabajando para poder lograr su noveno campeonato y tú qué opinas de este jersey te gustó la sobriedad que se demuestra en él recordaste o recuerdas este partido en el que cruz azul logra este campeonato si te tocó vivirlo o no déjanos tus opiniones en la cajita de comentarios que está aquí abajo por nuestra parte es todo esperamos que esta reseña haya sido de tu agrado te invitamos a que compartas este video con tus familiares y amigos no olvides suscribirte déjanos tu like y activa la campanita de las notificaciones para que youtube te avise cuando subamos un nuevo video síguenos en facebook como Sportbeat y Sportbeat Puebla ayúdanos a hacer crecer este canal y recuerda Feel the beat solo con Sportbeat ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!